¿Qué tal? Buenas noches para todos, señoras y señores, somos Voces Caldas, bienvenidos hoy, como siempre, llevando la mejor información de lo que pasa en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Hablaremos de noticias generales, ya salió el decreto firmado por Gobernación de Caldas, lo que tiene que ver con el toque de queda del fin de semana. Hablábamos que ayer, después de un PMU, se iba a realizar precisamente esta situación de definir de qué manera. Es, son 16, creo que son 16 puntos que le han quitado a la anterior restricción que se hizo en el anterior toque de queda, que para muchos, pues, no tenía sentido, ¿no? No había sentido hacer un toque de queda como el que se hizo la vez anterior. En los temas de ciudad, siguen la vacunación, igual es otro detalle para el día, para el fin de semana, si hay vacunación para la gente en la ciudad, cosa que es muy importante. Siguen subiendo el tema de la sucia y preocupación, hay tristeza por todo lo que pasa, pero bueno. En el Consejo se sigue debatiendo, socializando los temas del señor alcalde, que está muy pendiente para poder hacer su plan de activación económica nuevamente de la ciudad de Manizales. En deportes, Alianza Petrolera tiene 18 jugadores con COVID y jugará con juveniles. 11 Caldas Medellín sí tendrá VAR, lo definieron a última hora. O sea, hay sospechas de cosas del Medellín, porque resulta que el último partido de Alianza Petrolera fue con el Deportivo Independiente Medellín. Hoy hablamos con Rafael Márquez, el técnico del Deportivo Pereira, contando temas del Deportivo Pereira. Temas muy agradables del Deportivo Pereira, una charlamena hoy sobre el mediodía en nuestro programa Las Voces del Fútbol. Señoras y señores, todo como siempre, a nombre del Consejo de Manizales, que es la Junta Directiva de la Ciudad y que va a tomar una determinación a conciencia, determinación seria, como siempre, para el futuro de la ciudad de Manizales. Tendremos una invitada muy especial sobre las ocho de la noche, Mariela Márquez, para hablar de reactivación económica. La conductada periodista de la ciudad de Manizales. Don Carlos Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un saludo para usted, para todos los internautas que nos acompañan en este momento en el programa Voces Caldas. Noticias por confirmar, muchas, porque todavía no se ha dado la última respuesta en cuanto a lo que es la sede del Atlético Nacional para Copa Libertadores de Manizales. Están decidiendo desde Medellín si se quedan en Pereira o se vienen para acá para Manizales, pero nada, hasta ahora, 7.21, todavía no es confirmado en cuál de las dos ciudades se va a quedar el nacional jugando. Si los partidos son de días de las finales de la Liga Betplay, jugarán en el Atanasio Girardot, y si es de noche, pues entonces buscarán ya sea Manizales o Pereira, de acuerdo a la definición que tenga. Hoy se terminó la UEFA League, cuatro clasificados, dos ingleses, un español y un italiano, los cuales van a disputar dentro de 15 días las semifinales para buscar los finalistas para el partido en el mes de mayo en Polonia. Se sigue teniendo noticias acerca del fútbol internacional. Empieza el tira y el coge sobre los partidos de Copa Libertadores con equipos brasileños, que si se juegan o no se juegan en el campo neutral. Hoy habló el presidente Yesurún y dijo que posiblemente en junio se jueguen tres fechas de las clasificatorias a Qatar 2022. Está en vilo nuevamente los Juegos Olímpicos en Tokio. En fin, muchas noticias que hablaremos en la noche de hoy. Carlos, lo de Pereira, descártelo. Lo de Pereira, descártelo porque la administración municipal no quiere cargar el tema de seguridad, no quiere cargar el tema de las barras, no quiere cargar ese problema que se le viene a Pereira encima y que igual se le va a venir a la ciudad de Manizales en el caso de la situación de tener Atlético Nacional. Lo que pasa es que en Manizales es más fácil, Carlos, porque hay un tema económico de por medio que le interesa mucho a la gente de Once Caldas y a la gente de la alcaldía para una inversión. Ese dinero se invierte inmediatamente en el Estadio Palo Grande. Recordemos que el partido con millonarios dejó, creo que fueron 42 millones de pesos y están esperando desde la alcaldía, lo dijo acá el secretario del Deporte, que las bajantes, no sé si lo han hecho, las bajantes, yo me imagino que es un tema de canales, las organice el cuadro Once Caldas. El estadio ya tiene añitos, hay que hacer renovaciones y por eso ese dinero sirve para esas cosas. En ese caso, el Copa Libertadores de América, hombre, pues es un lujo. A propósito, le cuento, Carlos, 25 periodistas se acreditan para ese partido de Conmebol, para ese partido de Copa Libertadores. 25 periodistas, ojo, no son periodistas de Manizales, pues seguramente algunos harán la gestión. No, esos 25 periodistas son de la ciudad de Medellín que van a venir seguramente a cubrir los partidos a nuestra capital. Esperemos a ver qué sucedió al final, pero seguramente Manizales aceptará la situación de que el Atlético Nacional utilice el Estadio Palo Grande. Igualmente hay que decir entonces, me imagino que ustedes en el programa de mediodía lo tocaron, los casos de COVID que tiene el Deportivo Pereira, la Alianza Petrolera, Águilas Doradas, que no son uno o dos, sino que es por cantidad, y no sabremos, bueno, en cuanto a Alianza Petrolera, pues ya dijo el presidente, don Orlando Ferreira, que irá a salir a jugar con solo juveniles, deja la plantilla titular a un lado, y solo va a jugar con juveniles en su partida. Ahí se genera una discusión, que la tenía yo sanamente con mis compañeros, y con gente que me escribió entre ellos, a don Julio César Agudelo, que lo estoy saludando, que me escribió inmediatamente, hablamos de eso, de los 18 juveniles que va a tener, o de los 18 contagiados para un equipo juvenil que va a tener Alianza. Yo sostengo que el perfil del ser humano, el caso del doctor Ferreira, que es un gran ser humano, un hombre tranquilo, bueno, que le gusta el deporte, que siente pasión por eso, y que nunca lo ve usted inmiscuido en temas raros, ni mucho menos en discusiones que no son, es muy diferente al del señor Salazar, que le gustó hacer su show, y dejó 7 jugadores, podía tener 11, y dejó 7, porque él pudo meter los juveniles, él tenía un azul 20. Ferreira quiere meter los 11 juveniles, pero me hacen la pregunta, es, si Ferreira haría lo mismo, con, jugándose algo en el torneo, ¿no? Pero yo también replico, ¿y qué se jugaba Río Negro? Río Negro tampoco jugaba nada, Río Negro estaba por la gaseosa, como estaba Once Caldas y muchos equipos en el país hoy. Silvio, y es que, por encima de cualquier cosa, hay que decirle a los internautas, porque doy fe, conozco al doctor Orlando Ferreira, desde hace más de 25 años, cuando era una persona que impulsaba el deporte del patinaje en el departamento de Caldas, cuando llegó a la federación de patinaje, y ha sido una persona muy correcta, y como usted lo expresa, es una persona muy coherente con lo que dice y con lo que hace, totalmente diferente a otros presidentes de clubes, como el Once Caldas, como el Bolleacachico, como el Águilas Doradas, que buscan son otras cosas de por medio, Silvio. Exacto, eso depende del ser humano, ¿no, Carlos? Porque usted recuerda, por ejemplo, el caso del doctor Jairo Quintero Trudillo, usted nunca lo había excluido en nada, antes incluso alguna vez, para nombrar un hombre pues de nivel, alguna vez hablaron para llegar a Di Mayor, y cosa que no se dio, al menos él no quiso hacerlo, estar en Di Mayor, y esa clase de perfil de un dirigente serio, como los hay muchos en el país, otros no tanto, unos por negocio, otros lo hacen por pasión, otros lo hacen porque su forma... Miren, hay algo del señor Salazar que a uno le preocupa, Salazar le ha ofrecido bala a varios presidentes del fútbol colombiano, y ahí está. Entonces, hombre, usted puede hablar, sabemos de qué clase de persona estamos hablando. Alguna vez lo hablé con él, Carlos, hablé ahí en la cafetería del Estadio Palo Grande, en un partido de Once Caldas Águilas, yo recuerdo que cuando quise abordarlo, el señor inmediatamente me dijo, mire, la que es la presidenta es mi hermana, mire, ahí está sentada, hablé con ella, yo de esto, no, no hablo. Entonces, son personas que llegan al fútbol, Carlos, y poco le entregan, pero hablemos de cosas más amables, Carlos, antes de meterme al fútbol, le quiero preguntar, ¿tiene el decreto a mano para leerlo? Por favor, hablamos del decreto, antes de seguir con el deporte, hablemos del decreto aquel, que se dice, en Manizales, hay toque de queda, o que se confirma, el decreto firmado, a partir de las seis de la tarde del día viernes, o sea, estoy hablando del día de mañana. Sí señor, hay que decirle entonces a todos los internautas, que este decreto, como lo expresamos anoche, en nuestro programa, rige para la zona centro sur, hablamos de Neira, Manizales, Villa María, Chinchina, y Palestina, y que pues en términos generales, Silvio, es el mismo de la semana pasada, con una diferencia, de que a partir del lunes, se sigue aplicando sí o sí, el pico y cédula, en estos cinco municipios, hasta el 2 de mayo, hoy me hacía, y un saludo fraternal para... Don Carlos, ¿Aló? Nosotros, él me hacía, y hay que esperar, en las horas de la tarde noche. El internet se le cortó, cuando digo que un saludo fraternal, ahorita es por favor, para que complete, que nos quedamos sin saber, a quién saludó, por favor. Un saludo a James, James López, que me hacía la pregunta. Oiga, James estaba rebotado, hoy en las redes, estaba bravísimo, oiga, pero sabe que comparto, totalmente lo de James, comparto totalmente, por un amigo, que fui a visitar hoy, sobre las 4.30 de la tarde, en temas de trabajo, tenía precisamente, en su comodidad, viendo estos programas, del canal Es Will, ¿no? Oiga, Carlos, el periodismo nuestro, con el periodismo pasó, con el periodismo de estos muchachos, no es que nosotros amamos viejitos, con el periodismo de los muchachos, pasó con lo mismo que los DJ, te recuerda, Carlos, que los DJ de radio, se hablaba poco, se nombraba el cantante, o sea, el compositor, de pronto, el cantante, el autor, y se decía el nombre de la canción, y era todo sobrio, y buenas noches, y buenas tardes, hace frío, hace calor, y hasta ahí, bueno, hoy, habla más, yo se lo acuerda, que nos pasó en Cartagena, la de Cartagena es maravillosa, donde, se escucha, usted recuerda, la de Cartagena en el taxi, pero, se escucha más el DJ, que la canción, y entre el DJ, sea más vocal, y más atravesado, para hablar, es un mozo, está pasando lo mismo, en el periodismo, deportivo, mientras que, permítame el término que va a utilizar, el señor narrador, trate más mal a sus compañeros, como que el programa, se hace más interesante, o coge rating, no sé, miren, y es tanto así, Carlos, que había un periodista, que salió de la radio, y la televisión, por esa clase de problema, usted recuerda, quien fue, hace muy poco, el patrón Bermúdez, y lo acaban, acaban, pues hablo de dos meses, de reenganchar, para que se vaya, a ispien, y están ispien hoy, pero por qué lo llevan, pues porque se atraviesa todo, incluso entiendo, que ha peleado, con las damas, desde el set, y se han tratado muy mal, entonces, estamos hablando, de un periodismo, que genera rating, siempre y cuando, se pasen, las lineamientos, se pasen, los lineamientos, del periodismo, es más o menos, en el último momento, en ese tema, pues yo sí, sigo insistiendo, y sigo, dando mi humilde, sugerencia, y es, no lo vean, porque la verdad, no Carlos, les estoy contando, que es que, yo sé, yo sé, por ejemplo, digamos, yo veo, no todos los días, hago la aclaración, y la claridad, este tipo de programas, y la verdad, pues si veo uno, que, que los desaguisados, es muy complicado, hoy, yo pensé, que JJ Miranda, usted lo debe conocer, yo lo distingo, porque es un señor, ya, de la, de la vieja guardia, y yo pensé, que se iba a colocar de pie, y se iba a ir del sed, porque, pues la verdad, el señor, pues, no, no lo dejó hablar, y, y es totalmente contrario, usted ve los, los programas, dirigidos por, por Sebastián Viñolo, en el fútbol argentino, y Sebastián Viñolo, es narrador, excelente narrador, que es un narrador, hincha del once caldas, para aquellos que, que no lo sepan, le gustó mucho el equipo, cuando quedó campeón, de Copa Libertadores, es totalmente diferente, a lo que, hacen aquí, y, 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 y es entendible, y la mejor sugerencia es esa, pues no lo vean, o interpreten, claro, lógicamente, pues todo el mundo, tiene forma de expresar, hoy, hoy, hoy James estaba, pues, salido, salido de la ropa, con, con esta situación. Pero Carlos, pues, con mucho respeto, ese es horario de pensionado, pues uno, viendo un partido a las, viendo un programa de televisión a las cuatro, Carlos, perdóneme, pero ese horario, sí, 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 los que medianamente hacemos las cosas normales, volteamos todo el día, pues ese programa, claro, que es que, lo que es que James, James trabaja, es después de las seis de la tarde, James en este momento está trabajando, no está escuchando lo de nosotros, y, y entonces, pues, le queda como complicado, porque, y preocupado Silvio, porque hablábamos internamente, y esta situación da, con este encerramiento que, que tenemos entre comillas, porque los escenarios deportivos están, cerrados en la ciudad de Manizales, ellos tienen, hablo del fútbol de salón, del departamento de Caldas, tienen un evento importante, en el mes de mayo, y este es el momento, de que, pues, difícilmente van a tener un escenario deportivo, para poderlo practicar, yo le decía, es muy diferente a lo de nosotros, de, de, de pesas, porque nosotros en un crossfit, nos podemos meter, y no hay ningún problema, desde que el piso sea resistente, ahí nos metemos, y seguimos preparándonos, y a propósito, le voy a tocar un tema, ahorita, que, que salió de una videoconferencia, en el día de ayer, de Juegos Nacionales, y, y me deja muy preocupado Silvio, hago el paréntesis ahí, porque según los tiempos, que le escuché a, a Rendón, al director de infraestructura, los escenarios, se empiezan a construir, en el 2022 Silvio, y serán entregados, en el 2023, Silvio, se lo digo desde ya, Carlos, 15 de abril, 7 y 34 de la noche, vamos a vivir lo mismo, que hemos vivido, en Bolívar, que hemos vivido, en Ibarquín, en Chocó, que hemos vivido, en Popayán, pintando, y nosotros, dentro de los escenarios, yo me acuerdo, yo me acuerdo, en Popayán, que le hacía, los directos a ustedes, en la red de los Andes, que llegamos, a un coliseo muy lindo, afuera de la ciudad, pero también era, era también, apenas en construcción, un parqueadero, en Terraplén, mejor dicho, para allá vamos nosotros, no, no, téngalo por seguro, ya va a hablar un tema, que me escribe, Julio César Agudelo, gracias a Julio, como siempre, es muy dateado Julio, y ya vamos a hablar, de unos temas, que me están traigando, en la situación deportiva, pero Carlos, por el primero, hoy me hablaba, Martín Ramírez, nuestro amigo, Martín Ramírez, y me decía, Silvio, que hubo esa conferencia, que usted habla, que creo que fue de la patria, no, si señor, ayer, bueno, yo también escuché algo de eso, y me dice, sabe que, que el señor Velázquez, que ustedes lo tuvieron ahí, lo mismo que le digo a ustedes, lo hablo ahí, porque no ha cambiado nada, o sea, el tiempo pasa, escuche, el tiempo pasa, pero, la situación está estancada, o sea, hay buen, hay voluntad, se habla bonito, pero no está la voluntad política, Carlos, la voluntad política, Ibagué, perdón, Armenia, que, muy querido el amigo nuestro, pero muy querido, gran ser humano, como es que se llama, el señor James Padilla Jr., excelente ser humano, o si no tiene un peso, Carlos, no tiene un peso hoy, para trabajar, no ha iniciado diseños, Carlos, no tiene diseños, para hacer sus escenarios deportivos, entonces, ¿cómo creen, Carlos, que van a estar el día? ténganlo por seguro, que estaremos viendo recoger tierra, de toda la recta del Coliseo, a días de empezar los Juegos Deportivos Nacionales, y trabajando en la noche, para poder entregar, los escenarios de los Juegos Deportivos, en el 2023, cosa que no sé si me va a tocar o no, Carlos, eso es tan raro que, el 2023, hombre, el 2023, bueno, Dios quiera, Dios quiera, Carlos, que, que, que la situación, sea de esa manera, Carlos, pero, ¿qué más conclusión sacó usted de eso, Carlos? Estoy equivocado, no hay nada de nada, ¿no? Sí, desafortunadamente, estamos en abril del 2021, y nosotros empezamos, creo que, ya hace ocho meses, después, eso fue en qué, en agosto, que estuvimos a, creo que fuimos de los primeros medios, que tuvimos a los dos, tanto a, al doctor John Jairo, como a la doctora Mariana, lo tuvimos, Mesa, estaban recién nombrados, Carlos, usted recuerda que, que aquí nos dijo el señor Castaño, el senador, que los iban a nombrar, y cuando escuchamos que los nombraron, hicimos la llamada, inmediatamente él nos salió, porque además es un nombre muy amable, el señor Velázquez, y también tuvimos a Mariana, pero Carlos, no cambia nada, Carlos, no cambia, esto no cambia, esto sigue igual, y la preocupación de Martín, es la misma, de lo que él viene señalando, y lo que viene señalando la gente, de la veeduría ciudadana, que qué hubo, qué va a pasar, cuándo iniciamos, y miren que el consejo, no le ha dicho al alcalde, que sí, no, una cosa que yo creí, que ya estaba lista, yo no entiendo, le voy a hablar, porque pues aquí tengo ya, el comunicado, el decreto de la Gobernación de Caldas, pero como estamos hablando, en este paréntesis, de Juegos Nacionales, le voy a hablar, lo que dijo, nuestro gran amigo, Rendón, dice, según el cronograma, las obras deben comenzar, en marzo del 2022, y estar listas, en julio del 2023, 2022, ahí le cuento, ahí, Carlos, recordando, y no sé si de pronto, y recordándoles a todos, y no sé si lo tocarían ayer, que ahorita, en el mes de octubre, ya ahorita, a la vuelta de cuatro meses, hay ley de garantías, para elecciones, de Congreso de la República, y Presidente, el próximo año, se sale de esa, y se entra nuevamente, a ley de garantías, para elección, de alcaldes, consejos, y asambleas, departamentales, así es pues, de que, Silvio, hombre, creíamos, de que pronto, podríamos tener, o ser la excepción, de, de esto, pero, creo que, vamos a tener que, seguir viendo, todo inconcluso, para poder, ver juegos aquí, bueno, habrá que tener paciencia, Carlos, ay Dios, que va a pasar, bueno Carlos, yo le pregunté por alguien, mira donde salimos, por favor, ayúdenme, el decreto, lea el decreto, Carlos, por favor, no vamos a leer todo el decreto, cambió, ¿cuántos puntos? yo tengo, es que yo no tengo, tenía yo por acá, cambió en 16 puntos, Carlos, me dicen. Sí señor, hay que decir entonces, que, dentro de las, excepciones, están las personas, que tengan, agendada la vacuna, contra el COVID-19, que a propósito, volvemos a hacer, volvemos a hacer, otro paréntesis, y les decimos, a todos los internautas, que nos siguen, en este momento, que mañana, no hay vacunación, para mayores, de 70 años, en expoferias, sino que mañana, la alcaldía, lo va a utilizar, para personal médico, independiente, en el mismo horario, de 8 a 4 de la tarde, así sucede que, señor adulto mayor, mañana, no se vaya a aparecer, por ahí. Pero Carlos, venga, lo leí en redes, que decían muchos, uy, por fin nosotros, gracias, yo entiendo, no sé hasta qué punto, estoy equivocado, que estas personas, están escritas, en algún lado, esto no es cualquiera, y están hablando, de gente, de, otalmólogos, de, de muchas personas, Carlos, que están relacionados, con salud, ahí están los, los odontólogos, ¿no? También, ahí no caigan de estar, en ese grupo, de personas, que están hablando, pero ojo, que no, pero que no pertenecen, a ninguna, ojo, pero estamos hablando, de personas, que no pertenecen, a EPS, ni a, ni a empresas, de salud, son personas, que trabajan, casi que por su cuenta. Bueno, ojalá sea así, pero no, desconozco, para qué grupo médico, va a ser entonces, mañana, porque acuérdese, que en el país, hay mucha, insatisfacción, porque, algunos médicos, trabajan, independientemente, en clínicas, y hospitales, y que no están incluidos, dentro de esa famosa, plataforma, de mi vacuna, entonces, no sé si es pronto, para ellos, o si es para odontólogos, y demás personas, fabuloso, porque ellos lo necesitan, demasiado. También, dentro de las excepciones, que tenemos, dentro de este nuevo decreto, está, las urgencias médicas, odontológicas, y veterinarias, o sea, que usted puede salir, en un momento determinado. Igualmente, para entidades, de servicios públicos, esenciales, también, igualmente, habrá servicio aéreo, y transporte de pasajeros, pero, con previa, antelación, a la expedición, del presente decreto, hubiesen comprado, etiqueta aéreo, o sea, que si Silvio, usted se iba a volar, este fin de semana, para Cartagena, ya no lo puede hacer. Carlos, a propósito, sabe que está haciendo la gente, pero venga, vamos al decreto, Carlos. Sí, en eso está bien. Sí, pero ¿sabe qué hace la gente? Se está yendo a los Estados Unidos, Carlos, ya están vacunando facilísimo, la gente, pues, de algún poder económico, y entonces, como es normal, en nuestro país, la gente, sacan redes, ¿no? La gente le gusta, todo lo que hace, mostrarlo en fe, chicañar, hombre, bueno, usted dice chicañar, yo digo, no, son muy comunicativos, pero, les sacan inmediatamente, mire, me colocaron, es más fácil, por eso es un tema de capacidad económica, pero, Carlos, sigamos, no sé que no hay una duda, ¿las iglesias van o no van? Ya le digo, el funcionamiento de operación de los centros de llamada, actividades de las operaciones postales, actividades deportivas de carácter profesional, sin público, no, la verdad, no, no dice Silvio, ¿no dice? Sector industrial, sector de la construcción, con el 50% de sus trabajadores, pero no, no dice nada acerca de, ni de centros comerciales, ni de iglesias, independientemente de su, Carlos, esta vez los centros comerciales, entiendo que no van, sí, aquí no dice nada acerca de cierre de comerciales, Silvio. Ya estoy preguntando aquí, Carlos, estoy preguntando acá, estoy preguntando acá, que, que están diciendo que, que es la situación, que es la situación. Ojo, y en esto sí es importante, que era la claridad que hacía, dice pico y cédula, que corresponde al último dígito del documento de identificación, los días pares, y regirán para documentos terminados, el número par, y los días impares, para documentos impares, y sigue el decreto, que se me hizo el otro, donde dice que es hasta, el, dos, de, de mayo. Hasta el dos de mayo, ¿no? O sea, que ya no es. dice, del lunes, diecinueve de abril, una vez finaliza el toque de queda, y hasta el día dos de mayo, del presente año, son implementados, los siguientes medidas, el pico y cédula, que está, pues como el brazo. ¿Quién va a vigilar el pico y cédula? Es que es muy gracioso, el pico y cédula, pero en muchas partes no lo piden. Vea Silvio, voy a ser infidente, esta semana, ayer, ayer nada más me tocó que ir a hacer una vuelta bancaria, y, pues muy amablemente, el señor del banco, pues sí me pidió la cédula, pero después tenía que ir a un baloto, y en el supermercado donde estaba ese baloto, no me pidieron absolutamente nada. De muchas partes no, Carlos, de muchas partes no ingresa, y uno piensa que van a preguntar algo, solamente le dicen, haga desinfección, o sea, lágase las manos, oye, pero el resto, no, o sea, nos relajamos, Carlos, pero sería bueno, hombre, o si alguna gente que está con nosotros, nos puede ayudar, a definir si las iglesias, y si el tema de los, yo tengo entendido, que es más fuerte esta vez, que es muchas más medidas, y que las iglesias, ni los centros comerciales, van a poder abrir. Bueno, yo leí previamente el documento, y no lo, la verdad, pensando en eso, de centros comerciales, no miré, no me detuve en las iglesias, pero no dice nada acerca de eso, un saludo para Gafcar, dice, buenas noches amigos de Voces Caldas, ya tengo las fotos del Parque San José, muchas gracias, ojalá me las pueda enviar, al WhatsApp privado, y hombre, ve quien resucitó, Silvio, señor, John Jaime Ramírez Berrío, hombre, profe, un saludo, hombre, al profe, un saludo muy especial, trabajan mucho, ¿cómo se llama la asociación, Carlos, por favor, me ayuden? ya le voy a decir, un saludo también a Lisenia Taborda, que está con nosotros, eso es la asociación de entrenadores, del eje cafetero, sí, a CED, creo que es, ¿no? Sí. Bueno, ellos trabajan demasiado, Carlos, son gente muy querida, esperemos a ver que les vaya muy bien en todo lo que hacen, porque hacen cosas muy agradables por la ciudad de Manizales, al menos pues quieren colaborar y apoyarse entre ellos, un saludo a John Jaime, hombre. Dice doña Elsa Marulanda, buenas noches, gracias por su información, el pico y cédula solo lo exigen los bancos, los demás argumentan que es voluntario y no obligatorio. Sí, hay empresas muy grandes en Manizales que, Carlos, se lo digo de corazón, no lo piden, no les interesa. Sí, sí, es lógico, y si esto es de sentido común Silvio, si nosotros no nos cuidamos, téngalo por seguro de que va a ser muy complicado salir adelante con esto, porque mire todas las consecuencias, y le digo, en Bogotá, le di hace cinco minutos Silvio, una marcha que empezó pacíficamente, está terminando en desórdenes. Acuérdese que en Bogotá sí hay confinamiento desde hoy a las doce de la noche, hasta el lunes cuatro de la mañana, y hay muchos sectores del comercio, sobre todo los pequeños comerciantes, que creo que si no se reúnen hoy con la alcaldesa, mañana hacen desobediencia civil, y abren común y corriente, así es pues de que es muy delicado, y uno los tiene que entender, porque la verdad, entonces, cómo pueden llegar la comidita a la casa, y sobre todo Silvio, volvemos a lo mismo, si fuera que uno tuviera la colaboración de la empresa de energía, de aseo, de gas, de todo, como para decir, vea señor, como es que usted lo tiene encerrado, baje y no pague este mes, o pague tanto, no nos regalen, pero paguen tanto, pero no, así es muy berraco, porque las facturas todos los días llegan. Sí señor, además decía algo muy claro, nuestro buen amigo César Díaz Zapata, al concejal, que puede ser más fuerte, el golpe económico en el segundo semestre, y a partir de esos días, porque ya no hay ayudas, ayudas comillas, las pocas que hubo ya se acabaron, entonces sin esas ayudas, es imposible, ¿no Carlos? Pues mire tanto que hoy, el señor Carrasquilla, ministro de Hacienda, radicó ya el proyecto de... No, no Carlos, ojo pues, pero Silvio, es muy triste, muy triste, que usted ya no se pueda ganar, millón seiscientos, porque en el dos mil veintitrés, le va a tocar declarar renta. En dos años, las tiene que pagar, por ahora pagan los de dos mil dos cuatrocientos, creo que van a pagar, pero ojo. No, a partir del veintidós. El estrato cuatro, sigue pagando el diecinueve por ciento del IVA en agua, ojo, en los servicios públicos, ojo que... Luz y gas. Esa sanguinaria, ojo, permítame, pero eso es una vulgaridad, lo que piensan hacer, pero sea que su factura fácilmente, hablo del que vive en estrato cuatro, la factura se le puede estar subiendo, según la multiplicación que hicieron hoy en Blue, que escuchaba Néstor, en cincuenta mil pesos, Carlos, más o menos, para un estrato cinco o seis, en cincuenta mil pesos. Y acuérdese que nosotros lo hemos... Un golpe de eso se da duro, Carlos, para una sola factura subir esa plata. Ojo con eso, que es que no es fácil. Silvio, y es que el gobierno está creyendo que es que con solo colocarle el impuesto a estratos cuatro, cinco y seis, entonces es la maravilla, la panacea. Acuérdese que lo hablábamos desde marzo del año pasado, los más perjudicados fueron los estratos tres, cuatro, cinco, que no tuvieron o no tuvimos ningún tipo de ayudas de parte del gobierno. Así es que es muy complicado. Ese es bien complejo el tema, muy complejo, muy complejo el tema. Esperemos a ver qué pasa, Carlos, avancemos. Lo de Carrasquilla. Uy, no, Carrasquilla sí. Uy, Dios mío, Carlos, es tremendo, ¿no? Es tremendo lo del señor. Bueno, Carlos, avancemos. Ya quedamos en el tema. ¿a partir de qué hora? ¿Seis de la tarde o ocho de la noche mañana? Seis de la tarde. Y aquí me dice alguien que ocho de la noche. No, seis de la tarde. Ya le vuelvo otra vez a verificar. A leer textualmente, ¿no? Es más fácil sacar. Sí, ya se ve. Se me volvió a cerrar otra vez el... Seis de la tarde. O sea, que la gente que está laborando debe comenzar a salir a las cuatro y media, y a cinco de la tarde, al que me imagino que los trancones y demás, para llegar a las casas va a ser complicado, va a ser difícil. Mire el decreto que dice, Carlos, por favor. Silvio, lo estoy buscando, que este internet aquí me está dando de qué hablar hoy. Voy a leer, Carlos, a ver, yo lo tengo por aquí. A ver si nos abre. Ay, otra vez. Si nos abre, lo leemos. Le digo que es que está molestando fuertemente. Dice que gobierna de Caldas. Uy, Dios mío. Decreto que... Taratá, taratá, el 16 de abril, 6 p.m., Carlos. Sí. 6 p.m., señores. Hasta el lunes 5 de la mañana. Hasta el lunes 5 de la mañana. Quedamos 6 p.m. Bueno, marcharon hoy. Era el siguiente tema. Marcharon hoy los de la noche. y Carlos, ¿qué le puedo contar de los de la noche? No buena cantidad de público. Algunos carros, pues gente sobre todo de negocios. Carros, también los acompañaron. Taxis, servicio público. Y muy tristes, Carlos, muy preocupados con ellos porque, la verdad, yo veo que ellos arrancaron con una muy buena relación con la administración municipal. Pero eso es el paso que va, Carlos, yo creo, eso lo digo yo, no lo dicen ellos, yo no veo que esa relación no va a terminar bien. Hombre, un saludo muy especial para todos ellos. Mucha gente conocida, dentro de los locutores, animadores, mucho artista también, que vimos en esta marcha. Muy sentida, porque, pues la verdad, lo hicieron con todos los protocolos de bioseguridad, separaditos, pues al máximo. Y eso dice mucho. Y la verdad, Silvio, no sé hasta qué punto ya tendremos que mirar eso de mi cosecha. Eso no involucra al programa, que todo debe continuar normalmente, porque es que ya, la verdad, ni el gobierno tiene plata para subsidiar ni dar ayudas, y nosotros no tenemos cómo tener entradas sin ese tipo de ayudas y con encerrándonos totalmente. Entonces, no sé. Yo hago la misma pregunta, Carlos. ¿Por qué no cerraron Semana Santa? ¿Por qué no cerraron la ciudad en Semana Santa? No era más fácil. Si no había nadie trabajando. No, y a mí me preguntan cómo hacen en Bogotá viendo todos los transmillenos llenos a toda hora y entonces la pregunta es, oiga, es que el COVID no le dan la puerta para que entren esos. La verdad, pues sí, queda uno con muchas preguntas sin respuesta y uno no sabe hasta qué punto, pues, sea cierto, verdadero, lo que se dicen en los corrillos cotidianamente de las redes sociales. Muchas cosas, Carlos. Bueno, avancemos, Carlos, ¿qué más temas de ciudad hay para este fin de semana que mañana a propósito es viernes? Hacer la invitación al programa de Nosotros Musical. Mañana vamos a tener invitados especiales. La verdad, pues, hay que esperar, Silvio, e internautas que mañana de pronto el señor alcalde hacia las horas de la tarde pueda complementar estas disposiciones del orden departamental porque no sabemos si habrá ciclovía. Me imagino que la red de Coparques con pico y cédula atenderá este fin de semana. Todavía no lo han terminado. No hay ciclovía, no hay nada. Carlos, ¿qué es lo que hay? Ah, pues, no. No es que en Bogotá la señora hasta ayer lo iba a hacer las ciclorrutas normales y hoy con tanta presión le tocó que quitarles. No, Carlos, pero hay una que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada. Hay que esperar. Yo sé que mañana seguramente el señor alcalde debe tener algún complemento de ese decreto y nada nos aterre que de pronto llegue y diga vamos a seguir con toque de queda a partir de lunes con esa disposición de la gobernación hasta el 2 de mayo. Sí, señor. Pero, Carlos, ságanlo por seguro que aquí no hay mayor cosa, Carlos. ¿Será? No, no. Carlos, ellos saben que la gente se murió de lo que hicieron el primer semana, Carlos. Era de burla. El decreto como tal era de burla, Carlos. Porque entonces es más fácil, Carlos, no coloque toque de queda y coloque pico y cédula. Total, pero con al máximo. Pico y cédula, no, confinamiento. Sí, haga algo, pero no, Carlos, toque de queda es otra cosa y usted como se imagina en todo el toque de queda y todos corriendo por la 23 o en bicicleta. No existe. Pero acuérdese que como el señor alcalde es tan deportista, pues. No, no, pero es que es un tema de gobernación. Hay gobernación. Es que miren, de los lineamientos de gobernación se salió ocho días atrás el señor Gonzaga de Neira, ¿no? Él dijo que tenía su propio tema listo y no hizo lo que el gobierno departamental mandó. Pero hoy sí ya se unió. Ya hoy sacó. Pero ocho días atrás no lo hizo. Ocho días no lo hizo. Él hizo su propio trabajo. Pero ya, sí, claro, lógicamente. Bueno, a hacer buscarlo. Me dice, me dice mi amigo Julio César Agudero, tengo el celular descargado, me dice Julio, que la situación pasa por lo siguiente, aceptó Pereira partidos de América y de Atlético Nacional. Me acaba de mandar el, ¿cómo se llama? ¿Es índermos? No, no es índermos. ¿Qué es lo que tienen en Pereira como lo que no es? Secretaría. No, hay otra cosa. Sí, allá hay Secretaría de Deporte departamental y Secretaría Municipal de Deporte, Cultura y Recreación. Sí, pero entonces, ya le voy a mirar, Carlos, dame un segundo, entonces, yo voy a ir a ver. Es la corporación, es la corporación Pereira Cultural y no sé qué más. Exacto, son ellos los que acaban de definir que entonces sí, América y Atlético Nacional pueden hacer partidos de Copa Libertadores en esta ciudad. O sea, que ya queda descartado que Manizales tenga... No, 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 ellos tienen la opción, o sea, ellos definen. Seguramente, América definirá Pereira y Nacional Manizales. Es más o menos la situación. Pero le digo, hoy estuve mirando porque la Corporación Deportivo Pereira Cultural y Deportiva, así se llama, mandó la carta Nacional y da los precios y ellos dicen que por partido diurno cobra nueve millones de pesos y por partido diurno catorce y aquí son cuarenta y dos millones, tengo entendido. Veinti-algo o cuarenta y dos tengo la duda, Carlos, tengo la duda porque las cifras la manejaron de esa manera, quién sabe cómo se cobre o qué cobre Pereira. Eso sí, se sabe que se sabe que Pereira tiene mejor escenario deportivo que la ciudad de Manizales, Carlos. Sobre todo de noche porque aquí hace mucha falta la luminaria, Silvio, para partidos internacionales. Déjeme saludar a, hombre, a mi amiga Mónica Osorio, igualmente al licenciado José Olivero Valencia que también está con nosotros. Ya vamos a mirar entonces nuestro messenger para mirar las fotos de Don Gatkar porque tenemos problemas con el equipo. Yo las tengo ahí, ya las tengo guardadas en el messenger de Voces Caldas y los dos concejales que se comprometieron a la gestión si Dios quiere para el día lunes para que ellos hagan llegar a su secretaría de gobierno y comiencen el trabajo que se va a hacer. Carlos, no le entendí algo que usted me dice que la luminaria es de dónde, Carlos? Del estadio Palo Grande. Algunas con problemas pero pero saben que Pereira llorara que Pereira quedó un calificado que Manizales como escenario deportivo por toda la situación que tiene en cuestión de prensa. Acá se está criticando la sala de prensa que es que nuestra sala de prensa no existe porque acá hay una sala que utilizan como PMU ahora son donde llegan todos los los que no tienen que ver con el fútbol los que hacen la parte logística un padre gracioso pero bueno y donde se hacen las reglas de prensa es el es el lugar que se utiliza como museo entonces hay cosas hay detalles pero en fin los escenarios son bonitos donde hagan igual Carlos estaríamos de fiesta si esto fuera con 20 porque usted hace el esfuerzo lo que sea y llega al partido nada mejor que un partido de Copa Libertadores en América no existe además con ese grupo de nacional bien interesante muy bueno para ver los señores esto es sin fútbol y donde lo jueguen nos toca la televisión si es muy complicado y lo que se dice ahorita es con relación no sé si es a la América de Cali que tiene que ir a Brasil tiene que ir a jugar contra un equipo brasileño o Santa Fe tiene que ir a pasar por Santa Fe la situación y le puede pasar a lo que le pasó al Independiente del Valle que le tocó que jugar en campo neutral el primer partido Carlos en Colombia primer detalle a Colombia no dejan entrar un equipo brasileño o no lo dejan entrar está por definirse dónde se va a jugar y viceversa a los colombianos les dicen que no pueden ir a Brasil o sea que los partidos los tendrán que jugar en cancha neutral y se lo ha dicho ya lo hizo Independiente del Valle y normalmente pues el país donde están recibiendo todos estos partidos es Paraguay es un país pequeño y relativamente no hay tanta Paraguay a Uruguay que tiene 3 millones Paraguay cuántos habitantes tiene ya le digo cuántos habitantes tiene Uruguay tiene Uruguay tiene sus habitantes 3 millones de habitantes que está por ahí por los por alrededor de los 5 o 6 millones 5 o 6 millones de habitantes bueno está bien Carlos 5 o 6 millones de habitantes que tenga Paraguay me peleé por muy poquito 7 millones 353 mil 038 habitantes gol del Deportivo Pasto al Atlético Caramanga en este momento gol de Ray Banegas por el partido aplazado de la fecha 16 de la Liga vea Carlos pero ahí la noticia no es el gol la noticia es cuántos puntos hace Pasco 24 no le alcanza si puede ganar y pasar con 27 si el América y Medellín pierde y que y que el presidente de la república traiga una cantidad de vacunas y que Osuna pueda cantar música avalada y que bueno muchas otras cosas de las que tienen que pasar en este mundo para poder clasificar no, no va a pasar esperemos a ver que el fin de semana hoy hablábamos a propósito de esos partidos del fin de semana solo un partido del día uy que que hosteso el partido de mañana lo juegan Alianza y Envigado uy no puede ser cierto que partido y es ya el domingo 3.30 de la tarde como la usanza vieja del fútbol se va a jugar el partido de definición que son en total 6 para unos 7 me queda otro suelto creo que se juega el lunes no, no los partidos van en simultánea el domingo no, no Carlos 6 van el domingo uno el viernes si hay otro suelto Carlos hay otro suelto que no que no define absolutamente nada también está suelto no sé de qué yo tengo una yo tengo una información diferente y es dependiendo del resultado de este partido entre Pasto y Bucaramanga si Bucaramanga llegase a perder hoy ya queda definitivamente sin opciones y jugaría contra creo que es Águilas Doradas en otra fecha pero ya le voy a confirmar entonces como está la vuelta que está muy bajo de rating y que tiene muchos problemas el canal Wynn te aviso que sea una publicidad acelerada en todo lado para que la gente compre el canal pero es que con ese tema del fútbol nuestro yo le decía hombre miren mejor el contenido denle más al nivel suba porque tienen problemas los del canal del fútbol le corroboro Silvio entonces se dice fecha 19 Alianza Petrolera en Vigado mañana 7.40 de la noche y el domingo 18 de abril 3.30 de la tarde Boyacá Chico Jaguares por Wynn Online o sea por internet Millos Deportivo Cali domingo 18 3.30 por Wynn Online La Equidad Santa Fe domingo 18 3.30 por Wynn Online Once Caldas Medellín domingo 18 3.30 por Wynn Normal Deportivo Pereira Pasto domingo 18 3.30 por Wynn Online América Tolima domingo 18 3.30 por Wynn Más Bucaramanga Aguilas Doradas que este es el partido que yo le digo que puede ir para el lunes no este va todavía o sea hasta ahora va el domingo a las 3.30 por Wynn Online pero si llegase a perder Bucaramanga este partido lo harían el lunes y Sierra Nacional Patriotas domingo 18 3.30 de la tarde Wynn Online bueno esperemos en la clasificación pero más qué pasa ya veremos con Walter una pollita de qué puede pasar en ese sentido a esta hora qué partido y Pasto en este momento no llega a 24 puntos sino que llega a 25 con su victoria 1 por 0 ante el Atlético Bucaramanga que se queda con 20 puntos te imagina donde ese gol se lo hubieran validado a Pasto frente al Junior en el último partido el gol del último minuto estaría hoy con 28 estaba clasificado Carlos estaba listo estaba listo yo estaba con 28 hoy y dependiendo de sí mismo sacando un poco de equipo pero resulta que el gol lo invalidaron además fue muy bien invalidado porque había nacional clasificado Deportivo Cali clasificado Santa Fe clasificado Tolima clasificado Millonarios clasificados la equidad clasificado la equidad sexto con 30 puntos quedaría Junior 29 América 26 Medellín 26 Pasto 25 y Jaguares 24 con esa mínima posibilidad quien de ellos se enfrenta entre sí ninguno ninguno le digo Jaguares va y visita a Boyacá Chico que nada tiene que hacer y Boyacá Chico no puede perder porque se va de una para descenso Medellín viene aquí América recibe al clasificado Tolima Junior descansa y Pasto juega en Pereira contra el Deportivo Pereira y Pereira no puede perder ahí está la fecha ya alquilar Balcón alquilar Balcón esa fecha esa última así está agradable por los temas de clasificación para coloquen buenos árbitros el VAR el VAR lo definieron para 11 cartas de Medellín que no lo tenía es más que lógico porque esos partidos definen y hay que tener la seguridad del VAR claro que el VAR a veces se vuelve tan tan complicado esperemos a ver dicen los que es malo eso porque siempre señalan la gente porque no trata de construir en vez de destruir es otra cosa que vamos a hacer acá ya dijimos y diagnosticamos que este equipo anda en nada de acá en adelante vamos a tratar de hablar de soluciones no que tengamos nosotros la varita mágica sino me hablar de otras cosas porque es que la verdad que el tema ya pasó del Castaño Oscuro se vuelve calzón siempre lo mismo pero hoy decían que la amistad que tiene el dueño de Once Caldas con el dueño del Medellín eso no eso es hilar muy delgadito esperemos en la cancha que hacen los dos equipos Once Caldas ha recuperado jugadores para ese partido tiene solamente por fuera a Lemus y a el venezolano Romero que tienen COVID recuperó a Hernández que no lo van a colocar porque se va del equipo recuperó a Harrison que seguramente va a cancha él sí va a cancha y recuperó a Biafara el zaguero central entonces esperemos a ver seguramente será lateral izquierdo Mejía para ese partido o a López no o a López colocan a de central a Biafara con Balanta y por derecha Murillo y el resto juegan a lo mismo en la ciudad de Manizales el micrófono Carlos hay que decir que en este momento 37 minutos del primer tiempo el Junior de Barranquilla le va ganando al Bolívar de Bolivia 1 por 0 el gol de Miguel Borja al minuto 12 con ese gol con ese gol ya le alcanza para pasar al siguiente a la siguiente fase que es al de grupos de Copa sí señor o sea que otros otro equipo es que lo de ayer ah de Cobro lo de lo de Nacional pero Carlos el tema no es la clasificación el tema es el billete que salva ese equipo antes no celebraban los muchachos de Nacional si esa platica les les comparten a ellos mucha de ella entonces es que es muy buena plata por cada fase que avanza creo que son 3 millones de dólares que por esta fase de grupos por esa fase uy que mundo de plata esos jugadores no la creían anoche mínimo se echaron por aquí bajito bajito se echaron por aquí a 100 millones cada uno al bolsillo por haber ganado ese partido y haber pasado a la serie de grupos entonces muchos creen que es amor al cerdo y otros no saben que es amor a los chicharrones entonces la mejor es saber que se echa una plata extra se trae una prima anticipada además cada serie que se pase sigue sumando sigue sumando y es el tema de Copa Libertadores oiga sorpresa la de anoche ¿no? ¿la de? la de la recopa ¿qué pasó? ¿qué partido? me está hablando Carlos quedó campeón defensa y justicia de la plata becas ese es el técnico de defensa y justicia yo hablaba que no era lo mismo tener a a la anterior técnica a Cresco Arnán que tener al técnico actual y resulta que me voy a buscar quién era el técnico actual y no más nada más y nada menos que becas ese diríamos un técnico muy joven pero muy joven qué sensación del fútbol argentino y el palo de ayer Carlos lo demuestra de esa manera y conseguido bien porque por ahí vimos el partido en repetición y y fue interesante el planteamiento que tuvo el equipo de defensa y justicia de la plata y le ganó bien ya pues en los penaltis es una suerte uno creería que los brasileños eran un poquito son un poquito más efectivos en esa fase pero mire que no fue así y por consiguiente bien por otro equipo que en su momento está haciendo lo mismo que hizo el once caldas hace ya 20 años menos de 20 años y que al lado de independiente del mayo del valle pues están dando de qué hablar el caso Carlos de primero de contarle que estamos a nombre del consejo de Manizales que es la junta directiva de nuestra capital y que va a tomar una decisión grande muy grande para nuestra capital para la ciudad de Manizales a partir de yo creo que se demoran unos 15 días más en el tema de estar socializando y sobre todo debatiendo los diferentes puntos de este proyecto ayer vimos muy seguro al concejal César Díaz casi que diciendo que eso no se iba a dar esperemos a ver que es un tema para estudiar Carlos un tema tiene usted hoy o sí o no efemérides sí señor bien puede a nombre del consejo de Manizales bueno vamos a buscar entonces las efemérides del día de hoy déjeme mirar a ver quiénes están en este momento bien puede en sintonía ah ya llegó a sintonía XP Win pero no el canal sino el el amigo que nos sigue desde el barrio San José nos dice gracias por tan excelente programa Voces Caldas también está Rubén el licenciado profesor de la institución educativa San Jorge que también está con nosotros en este momento y decimos que las efemérides del día de hoy tenemos las siguientes está de cumpleaños Silvio fue fundado en 1907 en Argentina el Unión de Santa Fe uno de los equipos que volvieron otra vez con ese con ese ascenso que tuvieron y que se juega esa liga profesional con 32 equipos Silvio en Argentina eso es mucha gente Carlos y que este año lo están jugando por grupos no no eso es mucha gente Carlos 32 es que eso es mucha gente pero eso son temas políticos para crudar cosas en un día como hoy en 1982 en Canadá era aprobada la nueva constitución donde se obtenía la total independencia de este país de la Gran Bretaña a propósito de la Gran Bretaña no han enterrado todavía al al príncipe Felipe apenas lo entierran el día sábado esta en un día como hoy hace dos años 2019 usted se debe acordar Silvio se incendiaba la catedral de Notre Dame ese fue el incendio famoso que no recuerda si que gracias a Dios dicen que no fue consumido totalmente y que se va a demorar unos añitos en volverse otra vez a reconstruir hoy están de cumpleaños en 1960 nací un día como hoy el señor Pedro el Perico Delgado el corredor que nos dio tantos dolores de cabeza en la época de Lucho Herrera y Fabio Parra si exacto más o menos hoy está de cumpleaños nacía en un día como hoy en 1978 el cantante puertorriqueño Luis Fonsi a mí me dice que que a usted le fascina bailar despacito no yo vivo aterrado con la cantidad de visitas y con con los récords que tiene esa canción Carlos que son récord de récord ¿ya? ¿cual quién? perdón que tenemos ya nuestra invitada aquí dejamos paramos un momentico el tema Carlos para hablar un ratito con Mariela Márquez nuestra compañera y amiga Mariela bienvenida buena noche ¿cómo le ha ido? hola ¿cómo han estado? ¿cómo les ha ido? ¿cómo los tratan? muy bien Marielita buenas noches hola Carlos Eduardo hola Silvio ¿cómo han estado? ¿cómo les ha ido? muy bien ya vieron ¿ya miraron el decreto de toque de queda el fin de semana? yo le hago una pregunta de entrada que Carlos y yo no supimos dilucidar es que ocho días fueron tan laxos en el tema de todo lo que hicieron entonces la pregunta que teníamos nosotros de centros comerciales de iglesias pasan ¿puede ir la gente o esta vez si se cierra? ustedes leen con detenimiento la parte de abajo si tengo el celular ahí al frente la parte de abajo tiene una consideración no hay pipicero o sea que no podemos salir yo pienso que el decreto pudo haber sido más claro de frente aislados es que mire la cifra de hoy en Caldas está muy alta en Caldas dicen espérenme y verá Caldas tuvo hoy 433 casos y el 90% pónganle que es en Manizales ayer Manizales tuvo vieron ayer en Manizales 383 casos solo Manizales solo Manizales entonces si miramos ahí cómo está la circunstancia si miramos ahí mire y qué dice el decreto lo que mandaron hoy no hay toque de que perdón no hay pico y cédula o sea que no salimos no salimos no hay pico y cédula no hay yo tengo aquí miren bien el decreto lo que mandaron de la gobernación ahí está dice toque pico y cédula no hay no hay pico y cédula entonces qué nos va a quedar Carlos Eduardo encerrados pienso yo que el documento debe ser más caro no hay pico y cédula aislados y tiene que ser así Mariela es que ellos quedaron muy disgustados porque el señor gobernador ellos quedaron disgustados de los ocho días Mariela ellos quedaron muy disgustados que ahora ocho días la gente se pasó todo por la faja y salieron común y corriente y salimos porque es un gavito claro todos salimos a hacer nuestra vida diaria entonces qué hicieron y restringamos todo pero no tienen como usted dice la claridad desde prensa de decir señores y los y los y los y los que van a abrir a nada a nada van a abrir porque hace ocho días como usted dice muy bien Silvio Silvio los movimos yo pude salir el sábado el domingo no podía salir el sábado y salí el domingo bajé al supermercado y se veía alguna gente por acá y aquí no hay dice no hay pico y cédula no hay pero Marielita Silvio internauta dentro del mismo decreto dice dentro de las excepciones que una persona por familia puede ir a buscar abastecimiento pero leal y a lo que yo iba pero sale el decreto leal 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 por favor pero es que pero cuando dice cédula entonces ¿cómo es? ¿a mí quién me deja entrar al supermercado? es donde no hay claridad no Marielita es que es difícil como así esperen que cada uno lea a Marielita y no hay policías para toda la ciudad no es que está en contra de la policía no hay policías pero yo salí y volví y no me encontré solo policía en el camino los caminos lo otro es lo otro es porque no buscan la palabra confinamiento en vez de toque de que sí es que hay que decirla no es de miedo son la autoridad que se yo entiendo a los de los restaurantes yo entiendo a los comerciantes pero 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 el estado tiene que preservar primero que la vida de los ciudadanos y somos y somos indisciplinados somos esto se llama una indisciplina social entonces somos indisciplinados Carlos que hacemos ahí no no pienso yo que que podemos hacer acatar y el gobierno salir a decir de frente no hay es un confinamiento es un aislamiento solo sale como usted dice una persona pero al quitar el pico y cédula queda más limitado si me entiende porque yo podía salir por ejemplo el domingo salí un momentico mañana que me va a decir el señor y yo pienso que muchos supermercados en aras a esa soledad no abre mire ayer hace ocho días que el transporte normal como así que el transporte normal para y no se paraba a esperar una buseta dos horas y no pasaba la buseta no no pasa la buseta porque aquí va a salir el señor de la buseta si no hay nadie pierde plata ese es un distante pierde plata si pierde gasolina volteando sin gente sin nadie no lo hace ahora digan mejor no hay transporte público o pico y cédula un día salen los números pero lógicamente yo de conductor no salvo aquí si no hay gente dice señores dice medidas decretadas artículo primero toque de queda continuo no lo escucho chinginá y palestina en caldas desde el viernes un momento a las 5 am también toque de queda continuo para menores de edad desde el viernes 16 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 19 de abril a las 5 de la mañana sin excepciones solo urgencias médicas y odontológicas se actúan las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades cadena de producción ahí donde va incluido de que si yo necesito abastecerme puedo salir como una única persona de la familia bueno viene válido su apreciación pero hoy viene la discusión ¿quién sale? muy ambiguo ¿y cuántos? es muy ambiguo sale todo el mundo usted ya me dio yo ya mañana salgo y el domingo salgo y yo digo ah no es que estoy solo en mi casa así que hayan 20 en mi casa mire es que es muy ambiguo deben decir claramente y mire y sigue usted hacia abajo hay un dibujito que nos mandaron donde dice sí lo que sí lo que no ¿a quién le corresponde? ¿sus de secretaría de gobierno o de prensa? eso vino de la gobernación todo lo el que dice Manizales Manizales Chichiná Villa María Iñeira es departamento el alcalde no toca porque tal el gobernador está por el alcalde y tomó la decisión ¿a quién le corresponde? a la secretaría de gobierno es secretaría de gobierno hacen los decretos para que diría yo no lo digo pues negativamente pero hay que aceptarlo la gente se enreda venga yo le busco aquí estamos enredados ahora me llamo antes de entrar a la clase y usted me dice a mi hermana pero hay pico y se lo elige no y por qué no dice que eso es lo que dice Carlos un aislamiento y qué problema hay si esto está muy grave es que esto está mire los casos de hoy en Manizales y ayer eso está muy grave es que lo hemos dimensionado el hecho de que de que haya pero vuelvo y lo repito María Iñeira y Silvio en ninguna parte del decreto dice cerramiento de centros comerciales o iglesias no iglesias sí iglesias sí ya le muestro espéreme es que hay uno que mandaron no sé si ustedes lo tengan espéreme aquí verá que es que ay bendito estaba por aquí yo lo leí lo leí a las 5 de la tarde espéreme verá que aquí está y es un dibujito que mandó mandaron de la gobernación ahí está todo el de la gobernación el aeropuerto no voy a estar abierto sí venga que aquí está aquí está a ver dónde está a ver qué se me hizo aquí no ya se me pero es que entran tantas cosas también el artículo 2 ordena a los alcaldes de los municipios de Manizales Villa María Negras y Paristina que a partir del lunes 19 de abril del 2021 una vez finalice el toque de queda hasta el día 2 de mayo del presente año sean implementadas las siguientes medidas pico y cédula que corresponde al último dígito del documento identificación los días pares para números pares y los días impares para cédulas impares pero Marielita la verdad o estoy ya están diciendo el día lunes mire están diciendo el día lunes el lunes el lunes el lunes ¿qué? 22 ¿qué día? 19 ¿cierto? sábado y domingo no dicen es que aquí está solo que si quiere se lo mando a Silvio y usted lo abre ahí está lo que dice sí ahí se lo mando a Silvio a Silvio se lo mando ahí sí en eso deben ser más claros mire yo lo que le digo Carlos al margen de la discusión como sea al margen de la discusión como sea ¿qué hay que hacer? acatar la norma acatar la norma y que mire yo les leo aquí hay toque quedan todo calda les voy leyendo pregunta por pregunta no Manizales, Villamaría, Chinchina, Neira y Palestina ¿habrá toque de queda para menores de edad? sí el toque de queda será continuo para los menores de edad desde el viernes 16 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 19 de abril a las 5 de la mañana ¿habrá ley seca en caldas? ¿no es todo el departamento? sí, no, no no es todo el departamento porque ya le leí la primera solo coge Manizales, Chinchina, Villamaría, Neira y Palestina ¿habrá ley seca en caldas? no pero están prohibidas las reuniones, fiestas o actividades que impliquen aglomeraciones ¿puedo salir a comprar? ¿alimentos o medicamentos? sí una persona por familia puede salir a abastecerse todo bueno, ahí está habilitado a supermercados, tiendas, droguerías ¿puedo salir al sector cafetero? espero ir a la noquina ¿los restaurantes estarán abiertos al público? no el servicio al restaurante solo se prestará a través de plataformas digitales ¿si tengo agendada mi vacuna ¿puedo asistir? sí ¿pueden los organismos de socorro movilizarse? sí ¿pueden los servidores públicos despasarse al lugar de trabajo? o no solo los funcionarios y contratistas que atiendan la emergencia sanitaria ¿puedo acceder a servicios funerarios durante la restricción? sí ¿pueden los profesionales del área de la salud desmovilizarse? sí ¿estará habilitado los servicios de urgencias? sí ¿estará habilitado los servicios para mascotas? sí ¿si daño un daño a los servicios? ¿puedo solicitar? sí ¿el aeropuerto de la novia estará abierto? sí ¿los medios de comunicación por área de su labor? sí ¿puedo sacar a mi mascota? sí ¿estará habilitado el transporte público? sí ¿puedo funcionar mi hotel? sí ¿estarán abiertos los centros religiosos? no no los centros de culto, oración y ceremonias mire aquí esa ¿habrá pico y cédula? ¿lo ponen de último? ¿durante el toque de queda? no ¿sí ven? mírenlo aquí está pero lo ponen de último entonces uno no lo ve uno no lo mira no quieran uno puede quedar bien con todo el mundo diga no al aislamiento del viernes dice aquí ¿habrá pico y cédula durante el toque de queda? no el pico y cédula aplicará para los municipios de Manizales, Villa María, Neira, Chinchina y Palestina a partir del lunes 19 de abril del 2021 una vez finalice el toque de queda hasta el día 2 de mayo del presente año o sea que este fin de semana no hay pico y cédula si ya lo vio Silvio ya se lo mandé no hay pico y cédula pero en ninguna parte de las cuatro hojas que tiene el decreto firmado por el señor gobernador de boletín de prensa sale lo que usted está diciendo Marielita mínole a las iglesias yo no sé si usted lo puede ver yo no se escucho Carlos, venga es que hay algo muy claro Carlos, siendo como hemos hablado que es ambiguo muy ambiguo el tema como lo mandan ellos también queda claro que si no hay pico es cédula ¿cómo van a salir Marielita? no hay no puede salir es un escrito unas gráficas que nos mandan a los periodistas si se la acabo de ver yo le pago si la sube bien pongan de primera esa mire que la pusieron casi como para que no lean usted es gobernante y los gobernantes ni el alcalde ni el gobernador puede congraciarse diga aislados y listo entonces ya entendemos y más ¿qué hacemos pues? y si a eso le espuman y si a eso le espuman al supermercado y no le pueden decir absolutamente nada y cuatro o cinco veces no mañana mañana sí por eso pero yo puedo pero pero qué yo pensaría los supermercados van a estar abiertos pero yo de dueño de un supermercado no abro ¿para qué? si puede salir uno solo para perder plata bueno lo obligan a abrir sí pero a mí me parece que en eso tienen que ser más caros ay la pienso y entendamos todos mire entendamos es que está muy complicado aquí Manizales está muy complicado Villamaría también Chinchina no tanto Neira ya ha bajado Marielita yo le hago una pregunta Marielita yo le hago una pregunta ¿por qué sabiendo escuchamos antes de de Semana Santa que esto se iba a complicar? yo hago una pregunta Marielita que es muy lógica la respuesta pero ¿por qué no pasó? ¿por qué no cerraron Semana Santa Marielita que era más fácil que la gente se hacía y tenía que ir para casa? eso mire primero es que están confiando nosotros los colombianos como dice García Márquez el corazón mata la razón nosotros somos frescos nosotros somos tranquilos nosotros no dimensionamos los ciudadanos del común no dimensionamos lo que está pasando entonces el gobierno que tiene que hacer es volver a controlarnos volver a controlarnos aquí no hay más que autodisciplina no la hay mire yo veo aquí en el parque en mi casa jóvenes sentados allá cuatro o cinco tomando cerveza todos sin tapabocas puedo pasarlo a la vecina chismosa así me digan estuve dos horas mirándolos nunca se pusieron el tapabocas nunca y se pasaban las cervezas yo hacía a plenas tres de la tarde el sábado yo hacía más fuerza como quien dice el pelado que el dueño de la olla y que me dieron mi hermana que es chismosa pero miren aquellos yo llamé al calle así suene terrible pero yo llamé al calle yo creo que en el calle ya me conocen y les dije venga venga muchachos allá están sentados subieron subieron y llegaron y alegando ellos con el policía a no ponerse los tapabocas no miren y también mucha gente adulta de Silvio y Carlos ustedes van al centro adultos sin nada y no tienen tapabocas es que ni siquiera por aquí entonces somos indisciplinados miren esto que está pasando es muy grave porque ahora miren se viene el económico por allá viene el económico fuera de la salud la reforma tributaria dijo y que quedé más aburrida uy no Marielita yo no sé qué está pensando yo les voy a hacer una sugerencia con todo respeto a ustedes dos que sí son periodistas y que tienen los grupos de whatsapp por favor dígale al señor alcalde al señor gobernador que ellos son amigos de las redes sociales que no solamente se encarguen de un papel fotocopiado copiado a través de una foto sino que se dediquen tres o cuatro minutos a con el jefe de prensa también a que hagan un videíto y expliquen todo eso que Marielita los acabo de decir si no hacen esa claridad ténganlo por seguro de que esas cuatro hojas y es lo que lo que yo les estoy dando a entender es que esas cuatro hojas que yo tengo como cualquier parroquiano del departamento o de las cinco de los cinco municipios no me dicen Mariela que no salen ellos amigos sin organización para que la gente le quede absolutamente más claro pero es que si se dedican solamente a un boletín de prensa apague y vámonos Marielita yo le hago una pregunta desde lo periodístico es que a mí me está preocupando algo Marielita primero el trato a los periodistas pues ahora la disculpa si como todo es virtual entonces listo Marielita traer una periodista de Bogotá aquí no hay periodistas para ejercer una jefatura de prensa y parto precisamente de lo que dice Carlos de los boletines ambiguos sin fondo sin claridad sin nada porque que no está pasando es que el periodismo de nosotros se vino abajo Marielita no mire mire yo digo una cosa yo no obedece el periodista que hace usted cuando es jefe de prensa de una organización obedece yo percibo y le apuesto que me estoy equivocada ahora que el gobernante él no puede caer bien con todo mundo salga y diga Carlos en el video en cristiano díganos como es como le decía uno en cristiano que me quiere decir que me quiere decir entonces que hacemos los periodistas obedecer es como ponen de último el pico y sed me parece a mí con todo el respeto de mis colegas vamos primero eso ya le respondo la primera pregunta entonces que hace el periodista pero yo pienso que el periodista también puede sugerir seamos más claros seamos más claros mire ya quien toma la decisión es la gobernación mire que ya el alcalde no decreta el toque ya lo hace el gobernador mira las resoluciones del gobernador que en el caso del orden público pues es gobernador y así sea alcalde de Manizales el gobernador también es gobernador de Manizales no alcalde pero sí gobernador entonces sean más claros yo pienso que el periodista debía sugerir con el respeto mis colegas venga seamos más claros que usted me pregunta de los cargos de jefes de prensa pues mira queda la libertad del gobernador o del alcalde si uno dice bueno en Manizales hay muchos periodistas jóvenes en el relevo generacional personas desde una trayectoria que a mí no me daría miedo sacar el decreto qué pena como hace el alcalde esa Bogotá quebrava y temprada y todo lo que sea pero sale y dice lo que es y el alcalde de Medellín no nos aislamos que los comerciantes van a tener que entender que aquí primero está la vida así dijo la alcaldesa de Bogotá y así dijo el alcalde de Medellín es que no es cosa mía yo no lo sé sobre eso hay algo Marielita ayer nos decía César Díaz para ahora vamos a entrar con el tema de reactivación decía César Díaz Zapata que es consejante de Manizales además con un perfil alto es un hombre interesante que vamos a sufrir más lo económico de acá en adelante con estos cierres porque resulta que si ya la ayuda del gobierno las pocas que había Marielita se acabaron y que el golpe es mucho entonces pero Silvia hay una cosa perdón yo no tengo los comerciantes me parece que es muy complejo lo que se ve económicamente es muy duro pero esta situación no da para estar abierto es que no hemos no hemos dimensionado lo que está pasando no hemos dimensionado mire yo yo soy de las más cobardes y yo soy asustada a mí me da miedo yo vivo escondida pero le digo una cosa le digo una cosa no hemos dimensionado este tercer pico ahora es la vida o la muerte o la vida y esas usen llenas yo pienso que lo primero lo último que yo quiero ir es a parar a un abuso dice que horrible dice que horrible solo les digo esto lo voy a decir en el hospital un familiar se enferma o que llevarlo con utencia a un hospital primero tiene 73 años profesión estudiante nosotros nosotros nunca decimos que era estudiante vive en el barrio Los Arrayones vive en otro barrio la entraron la persona entró estuvo 24 horas muy sincero salió y nos dijeron lléveselo lo que tiene es grave pero puedo soportarlo en la casa si se queda aquí le da cobre les damos un consejo lléveselo que se puede morir más fácil de lo que le dio enredada lo que escribió ese médico ese día de lo que tenía horrible lo pasamos a otro médico un particular no entendió y este que quiso decir pero como que 73 años estudiante ella sea estudiante le dijo esa madre de casa ese es el tesoro y ella fue a urgencias normales no fue a urgencias de COVID ella le dio un principio de derrame muy sinceros que dijeron le vamos a hacer un favor lléveselo si se muere se puede morir más fácil de COVID que el derrame no la podemos dejar denle esas pasticas esperemos dos semanitas que pase esto y váyase váyan llévesela ella estuvo una noche y al otro día yo le cuento eran en una pieza no la veo más grande de púngale usted 3-4 metros 5 camillas juntos la mayoría tan enfermos que no se ponían tapabocas la enfermera entraba y salía el uno pedía la basenilla el otro que la bolsa podía vomitar nunca vinieron con la basenilla y la bolsa podía vomitar eso se refleja ya que terrible ir a parar allá una cuestión de esas y es donde miren los muertos hoy 300 ¿saben en Colombia cuántos fueron hoy? 380 muertos en Colombia 16.918 casos 67.190 en Colombia ayer en Caldas fueron en Caldas 52.748 en Manizales 35.311 contagios en Manizales 506 muertos y en Caldas 1.200 muertos miren en Manizales 506 muertos hasta noche por una ciudad tan pequeña muy grande y 35.311 contagiados es una cifra muy alta es que mire es que mire es el tema que usted toque que me parece más interesante Marielita es tomar conciencia Marielita porque la gente no entiende el verdadero mire el valor de la vida Marielita ayer mueren 5 y ya damos la estadística como nada mueren los 5 por COVID ya nos volvió un paisaje ya nos volvió natural sí claro porque el muerto no es de nosotros doloroso decir y los periodistas yo digo una cosa y digo una cosa uno se vuelve yo pienso que hay profesiones en las que hay que ser uno se vuelve como que todo lo naturaliza policía militar médico periodista cual me falta médico el médico no y nosotros los periodistas 200 muertos sí como sí ahora no es no se está a llorar pero decir lamentablemente 200 muertos mire como está vamos sumando vamos sumando ahí pero mire eso sí aquí en Colombia también por el conflicto silvio y por vivir una guerra somos más resilientes entonces la muerte la vemos muy natural yo estaba leyendo y decía un señor científico como que han vivido una guerra yo aquí la muerte es paisaje entonces ¿te acuerdas cuando la toma Bojayá 120 muertos? esa noche había un partido importante en Colombia de esos que ustedes transmiten a los que les gusta el fútbol que todo el mundo Bojayá ya desapareció a las 6 de la tarde empezaron a transmitir el partido como si nada en otro país paran el partido no transmiten no hacen nada si a un extranjero aquí un español de los que iba a Caracol perdón que hable pues de Caracol donde yo estuve mucho tiempo la guerra nos naturaliza entonces aquí la muerte la vemos muy común por la guerra la vemos y esta pandemia la volvemos se nos volvió paisaje entonces mire solo en Manizales van 500 muertos en todo el año pero eso es que Manizales no es muy chiquita Manizales es una ciudad muy pequeña son muchos y solo ayer en Manizales ¿cuántos fueron ayer en Manizales? espero que ya se me perdió 383 y 5 muertos hoy creo que son 6 mire Marielita pero vamos al otro extremo y lo decía al principio de nuestro programa y es aquella persona que tiene que buscar su sustento diario aquella persona que desafortunadamente las facturas no dicen hombre estamos en confinamiento tranquilo no se preocupe este mes no pague que después resolvemos todas esas facturas porque si no entonces al otro día van y le cortan la energía el agua el gas y es muy complicado Marielita será que en algún momento usted que es de experiencia tendremos que vivir con esto como si fuera la gripa como si fuera el CIS lo que hay que agilizar lo que hay que agilizar es la vacuna mientras mire ¿qué le pasó al gobierno? se volvió pero no como como no hay otra pero hay otra situación yo le entiendo para mí es muy fácil decir que tengo una pensión llame la casa usted mene el vendedor ambulante usted se mene el que tiene la tiendita usted mene el que tiene que abrir el negocio porque tiene que comer mire porque en China se logró que en tres meses no hubiera nada porque donde surgió el virus quietos todos se encierran no hay facturas no se cobran la comida les llega así cualquiera porque China es un estado socialista donde el estado tiene la capacidad de responder en tres meses solucionaron el problema y explicaba un aspecto pero ¿por qué? porque claro el estado usted se guardó usted no tuvo que salir a nada en esos tres meses no le cobraron facturas y había unos sitios donde ponían los mercados coja el mercado y agarra el mercado y vaya para su casa y no tenía que sacar y apagar el mercado así cualquiera supera la pandemia entonces por eso en tres meses China ya no tenía el coronavirus claro porque acá había le agregó otra que yo lo toqué acá y como la canción en carne propia ¿cómo no se va a contagiar la gente Marielita? si usted siente el malestar va y se hace la prueba y le manda la respuesta a los ocho días Marielita ¿qué ha hecho en ocho días? pues repartir el virus a todo el que se encontró porque los primeros cuatro días son mortales los primeros cuatro días usted se lo entrega a su entorno familiar si no se pone el tapabocas y a toda la gente y entonces Marielita es un tema del sistema el sistema nuestro es eso es lo que vimos nosotros claro se lo dije al secretario de salud en esas mismas palabras dice el secretario ¿cómo creen que la gente no va a contagiar a los demás si ni siquiera ah que es obligación aislarse sí pero usted a veces siente y a veces no y entonces usted puede creer que está aliviado porque es que también está aliviado es que el problema es que son asintomales exacto es que son asintomales y entonces termina por repartir el virus y conozco un muy amigo que quiero mucho le pasó el tema y hoy lastimosamente tiene familia con muchas dificultades ¿por qué? porque y lo tomó de la manera que no creyó por lo asintomático que era y se lo terminó por repartir a todo el núcleo familiar Marielita entonces ahí está lo que nos puede estar sucediendo a todos como el sistema de salud nuestro no hay nada que hacer terminamos en lo que terminamos y mire las cifras que se están entregando mire y otra cosa muy compleja por ejemplo a mí en la universidad yo soy ocasional y me toca hacerme el examen para el contrato me lo he hecho dos veces entonces paga la universidad a un particular no por la EPS porque como usted dice ahí muero en el intento esas EPS son perversas entonces ¿qué pasó? pagaron y hay una orden que cuando yo me haga un examen particular así salga negativo la empresa que lo hace lo manda a la EPS y la EPS me debe llamar a preguntar ¿por qué me lo estoy haciendo? nunca me han llamado a decir entonces yo pago la universidad paga el examen y ha salido pues negativo y todo todo el cuento y se supone que la empresa que lo hace que me ha decidido a Marín que es la que más está haciendo lo manda a la EPS y lo manda a la EPS por ley lo tiene que mandar y nunca me han llamado a la EPS y decir usted ¿por qué se está haciendo el examen? porque eso ni siquiera preguntar y lo que usted dice yo voy a la EPS y voy con cintas y me dice si el examen no tiene dentro de ocho días ¿qué pasa en esos ocho días? las EPS están diciendo dentro de... ¿quién controla las EPS? ¿quién las controla? ¿cómo se les ocurre? ahora que no tengan que por no sacar la plata saquen los medios mire por ejemplo ¿qué se está haciendo? si usted necesita un examen con mucha ofensa vaya a pagar si es con el hisopo vale 130 y si es aquí vale 70 no todo el mundo tiene los 130 ni los 70 cuando es de sangre cuando el examen es de sangre no los tiene y eso si le hacen el examen en dos horas en media hora tiene usted la respuesta y la tiene ¿pero qué es? ¿a qué fue la plata? es que ahí donde viene ¿cuál es el problema? el problema es económico y ahora yo pienso que esa reforma tributaria yo quedé hoy abrumada ¿qué es eso? desde un estado haciendo eso al margen de que me toque no me toque ¿qué es eso? y en pandemia es increíble ¿sabe qué está pensando? yo ya me voy falta un año pero se va a tirar en el partido eso se lo va a reflejar en las urnas el otro año esta pandemia la va a cobrar toda los ciudadanos tenemos lo que llama la distropía perdimos la esperanza la gente que va a ir a votar y para comer mal en las elecciones son el otro año y ya duque acaba el otro año ya duque acaba el otro año ya acaba en agosto del otro año el 7 de agosto ¿ves que dijo Jan Paquén Jan Barrero? dígame bueno de ese tema Marielita no yo ya está la razón dígame que vamos a tener el mismo sí claro van a ser muy distintas muy distintas esa pérdida de la esperanza de la gente se va a reflejar y esta reforma tributaria la va a reflejar el todo Marielita ¿qué opina a propósito de reformas y de cosas lo del señor alcalde por favor Marielita desde su punto de vista y lo que el consejo cuéntanos Marielita ya hemos tenido tres Carlos explicándonos el tema Marielita la famosa reactivación del señor Carlos Mario es un concepto Marielita por favor nos coloca a todos en contexto para mí se necesita se necesita esa reactivación un punto bueno miremos lo bueno para llegar a lo malo un punto bueno se sentó con los gremios los gremios estuvieron se sentó con los empresarios concitó con ellos primer punto traérselos a ellos claro se no puede hacer la reactivación económica solo entonces ese es un punto que hay que convalidar se sentó con los gremios yo vi en la vi por la red social y en la transmisión estaban todos los gremios hablaron estamos de acuerdo porque son los más afectados partiendo de los gremios se puede estabilizar y generar empleo y hacer todas las otras consideraciones que son válidas en una reforma económica o en una reactivación económica eso es lo bueno que me parece a mí que es muy amplio primero para el tiempo que le falta y para los recursos que hay yo pienso y se acordará a mí que el consejo se lo va a votar porque en el consejo ya está logrando mayorías yo pienso que puede que el consejo se lo vote cambiarán cosas sacarán cosas entrarán cosas pero puede que el consejo se lo vote yo veo que va avanzando como en mayorías en el congreso perdón en el consejo puedo estar equivocado lo percibo así pero pero de aprobarlo tendrá cambios tendrá cambios que me parece a mí muy ambicioso para el tiempo que le falta y para los recursos de haberlo hecho más concentradito más en unos sectores así otros se le quedaran por fuera porque no va a alcanzar porque no va a alcanzar ojalá pues consiga los 700 mil millones que es la cifra ¿cierto? si escuche bien ojalá ojalá 78 mire mire entonces es eso ojalá los consiga y a lo mejor yo pienso que como va la discusión alguien me decía que ya una yo veo que ya hay muchos varios cruzales del lado de él que le van a votar que sí que tiene que hacer pienso algunos cambios y que debe hacer hubiera hecho yo concentrarlo más en determinados sectores y en determinadas cosas más urgentes y más específicas que requiere la ciudad no quiere decir que no tenga urgencias porque esa reactivación que implica empleo esa reactivación que implica generar condiciones laborales y sociales y económicas porque es que nos falta lo más duro de la pandemia estamos viendo lo humano falta lo económico lo económico ya se está dando mire que ya empieza a sentirse con mayor fuerza se está sintiendo desde el año pasado pero ahora viene con todo porque todo el mundo está desgastado porque ya la plata no alcanza porque ya el comerciante lo poquito que tenía se le acabó y lo que dice Silvio ya el Estado no está dando ayudas ya las ayudas están allá por allá lejos muy bueno que les den los de ingreso social a los que les den de acción social a todos ellos que le den eso es maravilloso que le den a la gente que lo tiene maravilloso pero dónde está el empresario y nosotros preguntaría yo ya están suspendiendo lo que dice Silvio mucho las ayudas ya empezaron a bajar porque según el gobierno el déficit es de 90 billones por qué no reduce por qué no reduce el Congreso por qué no reduce el Estado preguntaría yo pero bueno estamos hablando desde Marisales no de Bogotá ni del Congreso pero me parece a mí que el hecho de haber traído a los gremios me parece a mí que puede funcionar pero que tiene quien tiene la sartén por el banco el Consejo el Consejo es el que va a decidir A propósito de eso Silvio y Marielita hoy el señor alcalde está yendo a las comunas a socializar esa reactivación económica con ediles con juntas de acción comunal con personas de instituciones educativas esperemos a ver entonces qué qué puede pasar en el Consejo de Marisales son 15 días que le hacen falta a las sesiones ordinarias Silvio Sí, pero primero tienen que ir a los a los grupos de concejales para definir ciertos temas Marielita le quería preguntar qué tiene que ver porque es que él hizo una revoltura de tal manera que amarra a los concejales casi que los obliga comillas aún no lo obliga nadie pero sí les da la situación de que tienen que hacerlo porque junta por ejemplo juegos deportivos nacionales junta cable aéreo junta un Marielita usted cómo cree que vamos a cerrar una vía en Manizales él va a cerrar una de las vías para volverla totalmente de bicicletas entonces junta toda esa serie de cosas así de reactivación económica lo de los cedros es muy bueno ese intercambiador vial para la salida negra listo pero Marielita no cree que le están metiendo cosas y los concejales le piden que por favor baje detalles que no tienen nada que ver con el tema de reactivación económica Sí, lo que yo dije ahorita es decir concentrarse en determinadas cosas concentrarse más escoger más lo prioritario hay asuntos ahí que no son prioritarios son importantes y pueden ayudar pero ahora estamos en una es que hay que mirar también lo que se llama la inteligencia contextual el contexto ¿dónde estamos? estamos en una pandemia entonces necesitan lo urgente lo que más ayude lo rápido lo que venga más rápido y lo que ayude muy rápido la construcción ayuda y la vía y lo que usted dice el intercambiador allá en Neira o luego la glorieta Neira va a servir yendo para Neira pero yo pienso que hay mucha cosa mucho, mucho, mucho cuando tuvo que concentrarse en menos cosas que tuvieran los mayoritarios lo que sí mucho, mucho impacto que haya impacto Marielita que haya impacto que la gente tenga vea en él una que quiere ayudar económicamente a la gente Marielita porque sí es que yo yo estuve en un desayuno Marielita y él dice que él reactiva las RTM sí, sí se distrae por allí y él también ya llevan un año ellos ya llevan un año ya van para el segundo año entonces también hay que mirar también hay que mirar el tiempo que él puede dejar empezado y puede dejar obras empezadas pero también hay que mirar el tiempo cuénteme Carlos déjenme hacer un pequeño paréntesis Marielita y Silvio boletín de prensa del Atlético Nacional donde ya queda confirmado de una vez que el estadio Hernán Ramírez Villegas va a ser oficialmente el escenario para el primer juego de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América boletín de prensa oficial del Atlético Nacional están hablando del estadio estaba leyendo el twitter que nos mandó Julio César yo le pague por la información Julio de primera mano si lo que teníamos el celular cargando pero yo le pague por la información Marielita Nacional ahí le coloco en contexto a la gente nacional pidió permiso para jugar en Manizales pero también pidió permiso para jugar Copa Libertadores en Pereira las dos ciudades le dijeron que sí prefirieron quedarse en la ciudad de Pereira una plática que hubiera podido entrar a Lonce Caldas para temas de adecuación del estadio para lo grande volvamos a lo mismo Marielita me dice dice ayer aquí el concejal César Díaz lo vi casi que seguro diciendo que no va a pasar además él tiene unos argumentos como estudios Marielita ese tema de los estudios que él dice que no se han hecho para cosas que él está pidiendo en esa reactivación económica Marielita él puede irse a una emergencia estamos en una emergencia entonces en esa emergencia los gobernantes tienen que necesitan el aval del gobierno nacional pues sí dice por un decreto de emergencia pero lo que usted dice no hay el estudio si no hay el estudio pues se le puede enredar yo lo que veo es el tema político que por el tema político se lo pueden aprobar porque ya hay una ya creo que ya entiendo alguien me dijo que ya 10 concejales están con él 10 de 14 no sé si será verdad porque me echó el cuento estaba exagerando pero que 10 de 14 ya está entonces ahí pasaría con ahora que habría que hacer mirar las modificaciones que se requieren puede que el que me haya contado me contó una emotividad o el de o él es de ese lado yo veo que es como de ese lado quédese tranquila que yo a las 4 de la tarde tenía una reunión y la persona es del tema del consejo y me lo dijo eso pasa va a pasar va a pasar va a pasar me dijo hicimos cuentas además porque es que recordemos que hay dos concejales ausentes esos concejales que hoy no votan que es Julián que nunca se posicionó y que está el señor eh ¿cómo se llama? Víctor Víctor Cortés no Víctor puede votar Víctor puede votar Víctor puede votar y Víctor ya está con el voto Víctor puede votar pero ha sido condenado puede votar sí pero me dicen que ya tres días sin aparecer al consejo porque yo hice la pregunta entonces me dijeron que ya son tres días sin estar en el consejo entonces yo lo saco entonces miramos que tenemos 17 el oficialismo han sido 8 ¿no? el oficialismo son 8 los de la bancada del gobierno bueno los que siempre han estado votando las cosas y los otros se apartaron 8 no eran 11 no eran 11 y se habían se le apartaron ahí se le apartaron ahí sufrieron una forma de que unas personas salieron pero me aseguraron hoy que la votación está lista para decir sí al tema de la reactivación económica de la ciudad de Buenos Aires yo a mí me dijeron lo mismo ahora ¿qué es lo que hay que mirar? que dentro de todo lo que aprueben yo pienso que los concejales que son ya del lado del gobierno y sus asesores lo consenten por aquí por aquí por aquí hagámosle lo más urgente lo más necesario lo más inmediato yo pienso que hay cosas que pueden esperar hay cosas que eso si le doy la razón a César pueden esperar podrían esperar perfectamente como hay cosas urgentes ¿de qué se trata? mire aquí me mandan una foto de Pereira sola y lo mismo va a estar el centro de Manizales sola el efecto económico de lo que se viene no se ha dimensionado ya estamos en lo humano en la salud en los muertos en los contagios pero lo económico en lo que se viene es doloroso y más en ciudades tan pequeñas como Manizales donde la capacidad de generación de empleos es más pequeño una situación es Bogotá Medellín pero otra situación son las ciudades pequeñas que tienen otra otra de mí Marielita hemos tenido a propósito primero le hago una pregunta esa forma de señalar a los concejales esa presión que les hace él que si no votan nos atrasamos ¿cómo la puede hereder uno? no es un argumento que es válido pero usted sabe que la votación es política ¿por qué no nos echamos cuentos usted y yo? así él diga lo que dice la votación es un arreglo político siempre hay un acuerdo entre una administración los concejales o los diputados entonces cuando ya está el acuerdo las circunstancias se dan ahora que dijo él también que me parece muy avispado presiona lo dice públicamente para que la gente entienda entonces quienes quedan mal si no votan los concejales eso es lo que llaman las mamás es un mensaje subliminal es un mensaje para Bolívar pero que lo entienda Santander claro si después ya no me lo aprobo ¿qué queda mal? el consejo claro también como usted dice es una forma de solicitar y de decir disimuladamente vengate deben ayudar porque primero está la ciudad diría uno primero está la ciudad Silvia de Marielita sigo con las noticias ayer pues la de mayor dio una orden haciendo un paréntesis pequeño dio una orden de pruebas PCR a todos los jugadores profesionales de los 19 clubes profesionales y hoy ya salieron resultados en cuanto a relación a los secaldas dice el resultado de las 41 pruebas PCR realizadas al equipo ayer fue negativo para todos los dos casos de COVID registrados que fue los que dijo Silvia al principio del programa permanecen asomáticos en aislamiento y bajo observación médica o sea que los secaldas no tiene dos contagiados tiene el muchacho vemos que pero eso es de antes el muchacho se ha ayudado hace rato y tiene el muchacho Valencia que anda también en las mismas se le va a que esperar que vuelvan pero Marielita Antonio Romero pero con ellos o sin ellos da igual porque ese equipo no juega nada pero pasemos a cosas más agradables Marielita el caso de Marielita algún momento hemos tenido buscar un endeudamiento tan grande es que César tiene dos argumentos César habla primero que él no hizo la gestión o que él siempre habló que el gobierno le iba a dar 60 mil millones para el cambio de algo cosa que no existe eso no va a pasar el gobierno nacional hoy salió con otra noticia que es que están vaquísimas las tasas para ir a prestar plata para los municipios y lo que tampoco es cierto porque hablan de 3.2 y no sé cuánto para cobrar hemos tenido un alcalde que sea tan osado para ir a buscar ante el consejo un empresario tan grande una autorización para eso que yo lo recuerde no que yo lo recuerde no ahora mirar el responsamiento y su valentía pero también mirar el tema en que estamos porque entonces que no van a tener estos gobernantes mire que no van a tener estos gobernantes que mostrar llevaron años ocupados en la pandemia yo no defiendo que les digo la verdad ni tampoco pues lo ataco con palabras groseras ni vulgares ni nada pero hay una cosa al presidente de la pandemia que le tocó torear la pandemia en que le están barrando la libertaria pero que le tocó manejar una pandemia que no es fácil que en que se durmió por ejemplo en la vacuna me parece que el gobierno se durmió y está muy lento en el tema de la vacuna nos demoramos para pedir y otros no salieron para comprar y los otros no salieron adelante entonces por eso es que no hay vacuna para muchos países porque primero compraron los poderosos los que tenían la plata y nosotros nos demoramos más pero estos son los gobernantes de la pandemia que lo que van a poder mostrar es muy poquito es muy poquito y sobre todo Marielita y Silvio como nos decía el honorable concejal Cristian Pérez esta semana también en nuestro programa y es que prácticamente si analizamos dentro de todo ese paquete de reforma de reapertura económica Silvio y Marielita lo único propio de él sería que las ciclorrutas porque de resto como nos lo explicaban algunos concejales no, acuérdese acuérdese que Cristian Pérez nos decía que eso estaba dentro del plan de ordenamiento territorial desde hace ocho años y que estaba la línea tres la línea tres del cable a cámbulos y la línea cuatro de bosques del norte al centro entonces no sé si eso sea cierto o no le creería yo al honorable concejal y entonces en ese orden de ideas no le queda sino por mostrar lo de las ciclorrotas no, pero a mí lo del cable aéreo sí me parece porque una cosa es que está en el plan de desarrollo otra cosa es que el alcalde lo diga por eso como usted me dice lleva ocho años en el plan de desarrollo en letra muerta en letra muerta ¿qué dijo este alcalde? hay uno que es entre las comunidades de la zona del norte y la universidad mire eso está muy bien lo dice una cosa jóvenes que para venirse allá no tienen para el pasar no tienen para el pasar es que es de ese tamaño entonces y el bus no pasa o pasa por otro lado o los dejan muy lejos o no hay esa ruta sí, eso es verdad está en el plan de desarrollo pero los alcaldes que lo antecedieron tocaron el tema no mire lo que pasó con el cable de los yarum eso es una vergüenza eso es una vergüenza funcionó que un mes porque peinas es una pena perdón Marielita perdón Marielita le pregunto ¿usted fue el día que nos invitaron a montarlo en esa cuestión o no? yo no estuve es que miedoso no es que güey yo estuve yo estuve Marielita estuve con Iván Darío estuve con hombre con Navarro estuve con con varios nos subimos y comenzó a traquear hizo Marielita en la mitad del camino pero traqueaba de una manera Marielita y la llegada casi que nos teníamos que tirar no es llegando y como llegaba y ubicaba sino tirase porque esa cuestión golpeaba terrible sí sí oiga no ahora los cables aéreos ayudan mucho los cables aéreos aquí ayudan mucho a las personas que no tienen mayores recursos a una movilidad más rápida a lo ambiental yo ahí sí lo veo bien que no es de él si tiene razón César pero es que una cosa se está en el plan de desarrollo si no hay cosas apliquen dijo algo dijeron antes los tres gobernadores de antes Caldas nunca tocaron el tema nunca tocaron el tema este lo tocó de miedo de lo que pasó con los yarumos yo pienso que el susto de lo que pasó con los yarumos porque lo de los yarumos siempre se vio desde el principio como un fracaso ¿se acuerdan? siempre se vio como un fracaso ¿cuántos hijos estuvo quietos antes de que lo tumbaran el año pasado antes de pasar por ahí ocho años quieto ocho años quieto y eso no y eso Caldas es muy bonito porque se ve la ciudad si muy profundo si yo creo que es más profundo que el que hay del centro hasta la terminal de transporte o hasta Villa María ¿sabes qué? muy turístico muy turístico porque usted se iba viendo el verde de la ciudad era muy lindo era el paseoso sí le digo por encima que el aparato no estaba bien organizado y el aparato era muy malo pero la idea era buena lo que pasa es que nunca lo hicieron como era nunca pasó Marielita nos tenemos que ir le quiero hacer más preguntas ¿cómo pega? defíname una cosa Marielita ¿qué momento estamos viviendo Marielita en cuestión de administración? ¿cómo estamos Marielita? ¿están igual gobernación alcaldía si usted hace hoy ¿usted vio las encuestas sobre temas políticos a propósito ¿las vio hoy o no? no es de la encuesta no creo que es Manizales denuncia es una encuesta entre ejemplo Erwin y Felichica ¿sabes quién fue muy interesante? Marielita entre el Perú entre nuestro gran amigo Juan Sebastián y Cardona y lo dobla en favorabilidad Sebastián Octavio Cardona Octavio uno anda en 66 y el otro anda como en 30 ¿qué es Octavio? si está como complicada la cosa si está como ay la cosa el asunto y la alcaldía y gobernación si no va ¿en qué momento estamos? yo pienso que en el arranque del segundo año ya vuelve y les toca pandemia vuelve el problema de la pandemia es que yo digo les tocó la pandemia no los defiendo pero les tocó entonces que es la prioridad de la pandemia para mí mientras esto no se supere ahora ¿qué no van a tener ellos cuando terminen que mostrarlo? entonces son los alcaldes los gobernadores el presidente los congresistas todo de la pandemia ¿qué no van a tener que mostrarlo? yo creo que son ellos que están tan jóvenes que tienen una mirada política hacia futuro si les va a quedar muy difícil si van a tener diría esa especie de frustración esto no lo salva sino la vacuna ¿no? es lo único la vacuna y la disciplina social mire alegan tres cosas tapabocas lo más importante lávese las manos y guarde la distancia si se hacen esas tres cosas de un científico no hay más no hay más hagamos eso y lo que usted dice el que esté con síntomas o que ha estado con una persona ahí sí pero no como no le duele nada entonces sigue saliendo sigue como si nada ya es donde viene el problema no yo pienso que la ignorancia de esa falta de construcción de ciudadanía de los seres humanos ha llevado a eso también ahí no vale científico ahí no vale vacuna ahí no vale nada Marilita usted déjeme yo me voy con ese chiste pues chiste no lo recuerdo un meme a propósito de lo que usted me contó el día sábado que vio hay un meme donde dicen que las cámaras de vigilancia antiguas eran las señoras que las tomaban por la ventana corrían la cortilla usted hizo las besos de cámara de vigilancia de hace años no se preocupe ese es el dato bueno el dato sí cámara de vigilancia versión mejor porque fue más rápido y fue más rápido que la otra no tuvieron que ver el video sino que usted misma llamó no es todo sí claro todos los muchachos me deben estar buscando el vecino chismoso que contó porque yo estaba solo entonces veo una vida chismosa por aquí fue la que contó marielita bueno la espero más seguido marielita la espero más seguido por acá por favor que dialogamos muy sabroso me da la esperanza que yo termine la clase con mucho gusto con mucho gusto que tenga buena noche que le pague marielita un feliz fin de semana puedes abrir al mercado no me preocupes que descansen todo bueno carlos que descanses silvio y a todos también que descansen hasta luego igualmente carlos gracias gracias que nos encontramos a nombre del consejo de manizales que es la parte que maneja el tema de todo lo que tiene que ver con la ciudad hay dos mil y mil gracias al consejo de manizales carlos que descansen gracias se nos quedaron cosas pero es que es altísimo ya no sí señor la invitación para mañana para que nos acompañen en el programa musical de los viernes muchos invitados música como debe ser aunque el cuerpo no lo sepa y si Dios quiere estaremos a las 7 de la noche hombre murió en las horas de la tarde del maestro Gabriel Raymond cantante de música popular de antaño es un señor de mucha edad carlos bueno esperemos pasen su tumba Gabriel Raymond hablaremos de mañana que es el tema de música que descanses a todos mil y mil gracias a Mariela Márquez como siempre Marielita mil y mil gracias excelente programa a todos feliz noche nos encontraremos mañana después de las 7 de la noche feliz noche